El nuevo alcalde del municipio de Santo Domingo Este, por el Partido Revolucionario Moderno, Manuel Jiménez, afirmó que este viernes, aunque asume el cargo en tiempos de crisis y de coronavirus, hará la tarea por construir la ciudad que los municipios merecen. Viviana Hinoa, con más detalles. Tras la juramentación del alcalde y vicealcaldesa, se procedió con la toma de posesión de los nuevos regidores de Santo Domingo Este. El alcalde saliente, Alfredo Martínez, dijo que durante su gestión hizo todo lo que pudo, a pesar del precario presupuesto que maneja la alcaldía. Tenemos un gran problema, y es que invertimos más de 50 millones de pesos mensualmente para la recogida de la basura, y cuando salimos a recaudar, recaudamos entre 4 y 5 millones de pesos. Luego de asumir el cargo como alcalde, Manuel Jiménez llamó a la unidad colectiva. El también cantante y compositor, además, aseguró que a pesar de la crisis que afecta al país por la pandemia del COVID-19, se compromete a trabajar de inmediato por el municipio. Protegidos, haremos la tarea por la ciudad sana, justa y creativa. Previo a estas declaraciones, Franklin Marte del PRM fue elegido a unanimidad como presidente del Consejo de Regidores de la Sala Capitular, respetando la Regla de Oro. Y Tailuma Calderón, por el PLD, como vicepresidenta. De los 32 regidores presentes, 29 votaron a favor. Viviana Hinoa, Noticias Telemicro. Seguimos con este tema, y es que el alcalde entrante del municipio Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, aseguró que durante su gestión arreciará las medidas de distanciamiento social contra el COVID-19. Mientras, el saliente René Polanco dijo que dejó un déficit en el Cabildo de 30 millones de pesos. Osiris Mora completa la historia. Fue un acto de toma de posesión inusual, en donde el alcalde saliente de Santo Domingo Norte, René Polanco, entregó al entrante Carlos Guzmán a puertas cerradas. Polanco aseguró que se va con la frente en alto y pese al déficit, deja 16 millones en fondo. Con el tema que tiene que ver con la pandemia, pues lamentablemente no se está produciendo. Al no construirse, entonces el ayuntamiento tiene ese déficit. En tanto que el nuevo alcalde, Carlos Guzmán, manifestó que realizará rendición de cuentas cada tres meses y velará por el distanciamiento social. Entonces, obviamente, digamos, aplicar la ley. A las cinco de la tarde, todos los puentes quedan cerrados, salvo las personas que estén autorizadas por la ley. Nadie se le ocurre ni llamar a la presidenta del partido, ni llamar a un regidor, ni llamar a la vicealcaldesa, ni mucho menos a mí. Los 17 nuevos regidores del municipio Santo Domingo Norte respetaron la regla de oro, nombrando como presidente de la sala capitular al concejal del PLD, Desiderio Muñoz. En su discurso de toma de posesión, el nuevo alcalde de este municipio Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, dijo también que hará respetar los espacios públicos. Osiris Mora, Noticias Telemicro. De su lado, el alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, tomó posesión de su cargo en un breve acto, donde prometió basar su gestión en la transparencia y la inversión social. Miguel Martínez, con la historia. ...de que va a haber transparencia y va a haber mejor condición de vida para todos los municipios. Este es uno de los aspectos en que José Andújar contempla basar su gestión como alcalde en Santo Domingo Oeste. Señala que trabajará para mejorar las condiciones de vida de los municipios. En este momento, nosotros nos vamos a concentrar a lo que es combatir y tratar de impedir que siga propagándose el coronavirus. Mientras que el exalcalde Francisco Peña, al traspasar el cargo, señaló que entrega una alcaldía con pocas deudas. Aquí se deben dos meses a una cobertanía de vacío. Las obras que se deben están en ejecución. Sin embargo, residentes esperan que el alcalde electo resuelva los males que por años les afectan. Bueno, esperemos que haga el trabajo porque normalmente suele limpieza y los tapones. Un poco más de seguridad en los barrios también. Uno de los principales retos que tiene el alcalde José Andújar es tratar de sanear la cañada de Guajimía, que se ha convertido en un vertedero a cielo abierto. También la dificultad del caos en el tránsito y el transporte y la situación de la ocupación de los espacios público. Para Noticias Telemicro, Miguel Martínez. Bueno, señores, y luego de 14 años, el municipio Los Alcarrizos estrena nuevo alcalde, quien aseguró recibe el cargo sin conocer los recursos que contará. Según él, no le entregaron las documentaciones solicitadas. Como nos cuenta nuestro periodista Ramón Peguero, la regla de oro para la escogencia del presidente del Consejo de Regidores fue respetada. Al ser juramentado por personal de la Junta Central Electoral, el alcalde Cristian Encarnación mostró preocupación por las finanzas del cabildo. No he recibido nada, no sé lo que hay allí, y a partir de hoy que voy a saber lo que hay allí. El ámbito financiero con todas sus cuentas al día, y sobre todo con una cartera de obra ejecutada. Encarnación señala que iniciará a trabajar con serias precariedades. Vehicular, la dirección de transportación, allí no hay absolutamente nada. Allí lo que hay es una balsa de chatarra, camioneta que les sustrajeron los motores, y esa es la información que hemos recibido a la subcomisión de transporte. La toma de posesión de Encarnación y los regidores se realizó en la iglesia San Antonio de Padua, donde el Edil señaló que desde ya iniciará su programa de gobierno municipal. Nosotros vamos a lanzar una ofensiva en contra del COVID-19, de lo que se trata de esta nueva vida. También aclaró que el improvisado cementerio municipal de Los Alcajrizos estará a cargo del ayuntamiento. Encarnación manifestó que reformará la policía municipal con personal especializado, quienes tendrán a su cargo la organización del tránsito en este municipio. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. También en el municipio de Boca Chica fueron juramentadas sus autoridades locales, encabezadas por el alcalde representante del partido oficialista Fermín Brito. Giseth Bueno estuvo allí y nos cuenta más. El Edil que llevará las riendas de este cabildo. Durante el periodo 2020-2024 sustituyó a Carolina Deniz, quien asumió el cargo tras la muerte del alcalde Radames Castro siete meses antes de terminar su gestión. En memoria de su esfuerzo, de su impunsa y su labor con el alcalde municipal. Fermín Brito anunció como primeras medidas reforzar los trabajos de desinfección de la playa de Boca Chica y recolectar los desechos sólidos de las calles. Pero vamos a reforzar las medidas con la, con CESTUR, con la policía y de igual manera con los sectores sociales. La vicealcaldesa María Castro de León, viuda del fenecito alcalde Radames Castro, dijo que trabajará en favor de las mujeres del municipio. Seguiré trabajando de las manos con ella junto con las regidoras. El bufete directivo del Consejo de Regidores será encabezado por Francisco Zapata, militante del Partido de la Liberación Dominicana. Giseth, Buenas Noticias, Telemicro. Nuestras fronteras y conocer cómo anda el mundo, con nuestra periodista Anabel de la Rosa y las internacionales. En México, el número de casos de personas infectadas por COVID-19 aumentó a 11,633 pacientes confirmados, reportó la Secretaría de Salud. La cifra de víctimas fatales creció a 1,069. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha declarado una cuarentena obligatoria, pero sí ha recomendado a la gente que solo haga salidas esenciales a la calle, algo que, según ha destacado, los mexicanos han cumplido. El epicentro del coronavirus latinoamericano está en Brasil, que suma 407 muertos en las últimas 24 horas y alcanza los 3,313 decesos. Perú extendió el confinamiento de la población en sus hogares hasta el 10 de mayo y anunció la entrega de un bono de 223 dólares a 6,8 millones de familias para atender la emergencia por coronavirus. Pasamos a Estados Unidos, un tornado mató a tres personas e hirió a otra veintena en la localidad de Onalaska, en el sudeste de Texas. El fenómeno meteorológico destruyó 46 casas y causó daños en otras 245. En las internacionales, para Noticias Telemicro, Anabel de la Rosa.